Todas las novelas, ante la bandera de Julio Verne, 1 de enero y 15 de junio de 1896, Historia, el ingeniero francés Thomas Roth inventa un arma de destrucción masiva a la que denomina fulgurador, e intenta venderla a las naciones del mundo. Al pedir un precio demasiado alto, ningún país compra su bomba, y el locura y es internado en la Healthful House Casa de Salud, especie de instituto psiquiátrico. Allí es espiado por otro ingeniero francés, Simon Ard, quien espera desvelar el secreto del intento. Pasado un tiempo, ambos son secuestrados por el pirata Malayo Kerkerage, quien dirige una banda internacional de piratas y lleva a los ingenieros a su base secreta en el Caribe. La isla caliza Batcoup, copa invertida, que hacen pasar por un volcán quemando restos de algas. Finalmente, Thomas Roth crea su fulgurador y lo utiliza para repelar a las fuerzas de la marina de guerra de varios países que atacan la isla de los piratas, pero, al reconocer la bandera de su país en uno de los barcos, utiliza su arma para destruir la isla, a los piratas, a su invento y a sí mismo. Fin.